Monsua presenta Momentos íntimos de Agustín Lara Haga de su casa un hogar con muebles de Lerdo Chiquito, más finos Buenas tardes, bienvenidos a este su programa preferido La Hora Azul del Recuerdo Transmitiendo para ustedes completamente en vivo Desde la cabina de la XEW La voz de la América Latina desde México Con 5000 watts de potencia efectiva 7 11 ¿Y esa moneda de 5 pesos por qué la recoges? ¿Por qué? Porque esta moneda la necesito hoy Sí, señor hotelero Se usted bueno y permítame quedarme con ella Ella se lanzó mis brazos Mi hermana Emma se reunió Hermanito Rezaremos por ti todos los días ¿Qué te gusta de la mujer? ¿Qué te gusta de la mujer? ¿Qué te gusta de la mujer? Mira usted, mira Pobrecito Se estaba muriendo más que del dolor de estar colgado de... De hambre y de sed ¿Cuánta confianza se tiene en la muerte cuando no se tiene afición a cosa alguna en este mundo? La muerte Pero en lugar de ir al puerto Me dirigí al campo Cabalgué hasta que vi Al fin El huerto confidente de mis amores ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!